algo que se conoce como random state el random state es una forma de hacer algo que se conoce como reproducibilidad y esto que quiere decir quiere decir lo siguiente supongan ustedes este material igual yo se los comparto por 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 campus guard entonces supongo ustedes que yo quiero correr experimentos la experimentación típicamente dentro de un code y dentro de machine learning se basa en números aleatorios muchos de estos modelos yo inicio inicio de manera aleatoria y trato típicamente de optimizar una función de pérdida eso vamos a ver más adelante cuando yo optimizo esa función qué pasa con esas funciones muchos de esos problemas que resolvemos son problemas que no tienen solución con optimización clásica es decir no yo no puedo por ejemplo sacar simplemente la derivada e igualar a cero por ejemplo cuando quiero hallar el mínimo de una función por ejemplo una función x cuadrado a eso no pasa en muchos de los problemas desde el tema sin la ni una la solución es realizar a lo que se conoce como métodos numéricos entonces una herramienta que no nos permite digamos solucionar ese tipo de problemas lo vamos a ver un poco más adelante y digamos que son métodos numéricos se basan en que yo por ejemplo si yo tengo como les estaba contando suponan ustedes que yo tengo la siguiente función de la función es por ejemplo la función en la función x cuadrado entonces digamos que esta es mi función es una función que yo quiero optimizar entonces la función es algo de ese estilo algo de ese estilo entonces bueno esa función pues yo puedo hallar el mínimo el contrario simplemente pues tomo digamos la derivada con respecto a x y nos dice la matemática que yo igual o a cero y yo puedo saber cuáles son los ceros de la función en qué punto es el mínimo en este caso el punto mínimo es acá en el cero pero hay funciones que por su naturaleza no van a ser tan fácil de derivar como ésta o hallar los ceros de la función debido a que tenemos muchísimos datos pues no va a ser nada sencillo entonces lo que se ha enseñado desde los métodos numéricos es un área que ya tiene incluso antes de la computación digital que existían estos métodos numéricos se resolvían a mano pero en todo lo que lo que se hace es que yo tomo números aleatorios yo inicio en un punto aleatorio y empiezo a mirar cómo es la derivada como es el gradiente entonces yo quiero mirar hacia dónde aumenta o hacia dónde disminuye en un punto dado entonces cuando cuando digamos esta solución digamos que no es posible yo lo que hago es saco la derivada a partir de la función mira hacia dónde crees o hacia dónde decrece y de esa manera me voy moviendo a eso se reconoce como movimiento en el gradiente entonces nuevamente los números aleatorios utilizan para ese tipo de problemas vamos a ver más adelante que no solamente se utilizan para digamos para lo que es el gradiente por ejemplo en otro método que es de clustering entonces por ejemplo en clase y vamos a ver un método que se conoce como key means entonces una en que mis tiene digamos puntos no tiene puntos en el espacio y uno quiere encontrar pequeños grupos y quiere encontrar algo que se conoce como el centro y de eso no hay lo que a veces pone centro y des al principio centro y des aleatorios uno pone centro y des aleatorios y va optimizando de tal forma que uno de los centro y te se encuentre uno de los grupos y los tres son troides se ajuste a otros grupos entonces esa explicación la doy es para que entendamos digamos la importancia que son los números aleatorios dentro de la matemática que tenemos ser aprendizaje de máquina que lo que pasa normalmente estos problemas no son triviales en la optimización tampoco es trivial y pues hallar normalmente lo que son los mínimos y máximos de estas funciones típicamente no es no es posible hay muchos problemas que si lo podemos hacer exacto en donde yo si puedo optimizar exactamente en contar cuál es el mínimo y el máximo pero para problemas más generales no utiliza un machine learning digamos que este tipo de soluciones no es posible por ejemplo regresión logística si es un modelo que yo puedo optimizar lo puedo optimizar de forma exacta sin embargo ese tipo de problemas más avanzados cuando tengo redes neurales profundas pues no va a ser sencillo entonces qué pasa cuando yo tengo números aleatorios dentro del computador hagamos un ejemplo entonces ya hemos visto en el curso pasado empezamos con la introducción de en un país recuerden que en un país pues va a ser esa herramienta que nos permite trabajar con digamos con de verdad parte matemática con con python entonces vamos a importar en este caso en un país como lo vemos acá vamos a decir import un país acnp y lo que vamos a hacer es generar números aleatorios de un segundo que se termine de conectar ya continuamos vamos a decir importar con el que se termine de conectar entonces dentro en un país yo pueden dar números aleatorios diciéndole n p punto random punto rant y yo le puedo decir cuántos números aleatorios quiero que generen entonces noten lo que pasa yo le digo y corro cada vez que yo corro esa función noten que todos los números cambian son números entre 0 y 1 entonces cada vez que yo corro ellos cambian entonces pues se me pueden preguntar bueno en el caso en que yo quiero que crear un modelo de de machine learning yo debería ajustar el random state el lo que es la semilla entonces ya venga terminamos esta parte y ya les respondo esa pregunta entonces la semilla se usa para cada vez que en el nuevo datos aleatorios ellos se generen en el mismo orden entonces acá en este caso la semilla se utiliza para garantizar la reproducibilidad de los resultados tenemos la cama que le digo digamos de distintas semillas yo le puedo decir acá la semilla entonces como se les define la semilla en un país van a ver más adelante cuando empiecen a ver otros otros framework para trabajo numérico como puede ser pay tors como puede ser tenso flow puede ser jacks cada uno maneja un poco diferente la forma de la semilla realmente es parecido pero pues pueden haber algunas diferencias en la que más hay diferencias en jacks entonces uno acá define np.random.set esta es la semilla es que hace esa semilla cada vez que yo genero un número aleatorio cada vez que yo lo genero siempre se va a generar el mismo número aleatorio entonces si yo por ejemplo corro esto corro 10 números aleatorios noten que me generó 0.7951 si yo vuelvo él va a generar los 10 números siguientes que se encuentren en la lista pero noten que si yo vuelvo a fijar la semilla a 0 y vuelvo a correr los 10 él vuelve y me genera el 0.71 si vuelvo y corro y miren que después me genera el 0.60 si vuelvo y corro la semilla en el número aleatorio y luego genero 10 él vuelve y me genera los mismos números aleatorios entonces de esta manera la semilla es una forma que nos permite a nosotros hacer reproducibilidad de los resultados y ya les explico para qué digamos sirve esa parte de reproducibilidad si yo cambio la semilla la generación de los números aleatorios aleatorios también cambian entonces ya visto lo que es la semilla y esto es lo que son los números aleatorios les cuento por qué yo quiero reproducibilidad entonces por qué por qué quiero reproducibilidad resulta que yo quiero que otra persona vea los mismos resultados que yo estoy viendo como vimos nuestros a cuando como vimos cuando yo genero números aleatorios los números aleatorios pues yo no estoy seguro qué número me va a salir cada vez que yo corra el algoritmo entonces puede ser que si yo tengo un problema si yo tengo un problema entonces el problema por ejemplo es un problema en dos dimensiones entonces por ejemplo es un problema de buscar el mínimo dentro de un problema de ese estilo entonces el mínimo está aquí acá en la mitad entonces puede ser que cuando yo corro la primera vez el algoritmo mi algoritmo me genera dos números aleatorios y se ubica acá pero puede ser también que alguien más corre al algoritmo y en vez de que ejecute acá los dos números pueden quedar acá otra persona ejecuta y le puede caer acá entonces lo más seguro es que cuando él empiece a converger los resultados a los que llegue pueden ser distintos puede ser que esta persona llegue aquí puede ser que esa persona llegue aquí y puede ser que esa persona llegue aquí normalmente a menos de que que el problema tenga solución trivial típicamente vamos a tener alguna diferencia dentro de los resultados incluso en redes neuronales puede pasarnos cosas que cuando yo tengo la función a la que estoy optimizando puede ser que la función sea algo muy complicado muy complejo entonces puede ser que cuando yo optimice yo me quede en un mínimo local por ejemplo acá y que otra persona que inició en otro número aleatorio se quede en otro mínimo local entonces para evitarnos este problema y digamos no para evitarnos para poder yo entregarle el mismo resultado a otra persona lo que yo hago es generar el random state entonces cuando yo le paso el random state yo me aseguro que otra persona vea los mismos resultados míos quiere decir eso que cuando yo estoy corriendo los algoritmos en producción en producción es decir yo ya lo puse a entrenar con datos reales y ya quiero ponerlo a que prediga yo defino el random state no en el caso en el que yo ya vaya a producción cuando yo ya quiero que mi algoritmo probarlo en un ambiente real o cuando yo quiero mostrar los resultados reales de mi algoritmo yo debería inicializar varias veces el algoritmo de manera aleatoria para poder yo revisar qué pasa con el algoritmo cuando yo tengo diferentes random state es decir cuando yo tengo diferentes números aleatorios involucrados involucrados